Hemos abordado muchos temas del país y de los oyentes, super oyentes han llamado para temas de Santo Domingo. Yo concuerdo en gran medida con los planteamientos, pero quiero abordar un tema de Santo Domingo y de lo que hemos dicho de la invisibilidad y de la indiferencia de los gobiernos con temas fundamentales que vive el barrio, que vive la comunidad, que es lo mismo que se refleja con los pueblos del interior, con los verdaderos y fundamentales problemas. Hace un tiempo venimos leyendo y escuchando en los medios sobre una realidad que existe en Capotillo, que es prácticamente ya del país, y sobre todo aquí en Santo Domingo. En esta semana unas 15 organizaciones, entre ellas clubes y gente de trabajo, de las juntas de vecinos, etc., de Capotillo, a propósito de la famosa calle 42, que se ha replicado en todas las zonas, que no pueden descansar y no tienen un ambiente de trabajo y de estabilidad para su día a día, a propósito del empoderamiento que ha habido con el mundo urbano y las llamadas fiestas, que llegan al extremo de que tienen prácticamente como si fueran una especie de patronales en los pueblos, pero esto es del día a día. El sistema de comercio incluso tiene un día asignado y que el martes día del recuerdo. Me hace recordar a San Juan que el extinto Danilo Bello tenía un martes de recuerdo, pero no es simplemente eso. Entonces ahí hay todo el desparpajo con el respeto que hay para la música urbana, pero evidentemente ahí hay un desparpajo que se notó recientemente cuando un taxista fue abordado y agredido por dos jóvenes que venían justamente de esa calle 42. El impacto de la música urbana y del ejercicio ha sido tan grande que ahí vienen artistas internacionales a ver qué ocurre, porque incluso entre la modalidad del uso y de la música urbana hay un sistema de mímicas, una serie de muescas que hace la gente y hay un modo de vivir con unas señoras que agitan esos barrios y eso es una cuestión impredecible y que no hay cómo definirlo dentro del marco de la naturalidad. Digamos que son de los tiempos actuales, pero ¿qué ha ocurrido? Que mientras nosotros tenemos un discurso de interior y policía, mientras nosotros tenemos un discurso de gobernabilidad o gobernanza de la capital, en lo que nosotros desarrollamos que los polígonos donde están las clases altas le sobredimensionamos en asfalto esas avenidas que están por encima incluso de las aceras. En lo que hacemos recuentos de crecimiento económico, desarrollo, una serie de obras. La realidad del barrio Capotillo es esa hace mucho tiempo, pero evidentemente a la hora de gobernar no pensamos en la gente que más trabaja, que es el 98, 99% en cualquier sector. Ellos han tenido que reaccionar ahora y ahora están pidiendo que el gobierno intervenga de alguna manera y que la sociedad le haga saber de algún apoyo para la gente que tiene que levantarse para ir a la universidad, para ir al trabajo y para cumplir con su responsabilidad y el día a día de la pobre señora que no puede dormir y que tiene que levantarse madrugada para preparar a los niños para ir a la escuela, etc. En definitiva, el episodio que vive esa gente ahí es inenajable y sin embargo tenemos una gestión que ha estado a dispensa y todo eso ha sido público y con el ejercicio de las redes nadie más puede alegar de qué ignorancia de lo que allí produce. Nosotros esperamos que alguna medida de gobernanza y de atención a los pobladores de esa zona se pueda presentar con todo y la dificultad ahora de recuperar lo que es muy difícil, lo que es muy difícil, la realidad que está viviendo la gente que trabaja, que estudia, que progresa por ahí. Eso es lo que es muy difícil. Gracias.